Soy Carla Sá, vivo acá en México, soy colombiana y les mando un saludo muy especial a toda mi gente colombiana, en especial a mi familia, a mi mamá, a mis tíos, a mis primos y a la familia de mis hijas. Un beso grande, los extrañamos y un gran abrazo de Navidad.